Bueno, sí, los fundamentos por los cuales no acompañamos es porque si bien vemos que es un presupuesto que es austero, que si se quiere conservador y estamos de acuerdo con las prioridades que el Intendente ha fijado para este periodo, sí vimos en el presupuesto varias cuestiones que tienen que ver con las facultades delegadas del Consejo Deliberante al Poder Ejecutivo. Nos consideramos que hay cuestiones que el Consejo Deliberante tiene que resolverlas, expedirse, debatir, analizar, porque acá están los representantes de toda la sociedad. Esto se notaba en el presupuesto, en un presupuesto de 19 artículos donde 8 o 9 son de forma o que tienen que ver con la cuestión presupuestaria en sí, los números que no lo discutimos. Había 7 artículos de delegación de facultades que le permiten al Ejecutivo poder reestructurar el presupuesto más allá de lo que la ley establece. Si eso hubiese estado especificado en este proyecto, ¿ustedes se hubieran acompañado? Si nosotros podemos garantizar el control, podemos explicarles a los vecinos en qué está gastando el dinero la municipalidad y por qué, después consideramos que la impronta de la gestión es de quien conduce, que es el Ejecutivo. Como integrante del PRO aquí en la provincia de La Pampa, ¿cómo te cae con todo esto que estás diciendo la postura del Diputado Nacional Ardoain, que ya ha hecho público el acompañamiento a los proyectos que ha presentado la Presidencia de la Nación, sobre todo el DNU, donde también se lea facultades delegadas al Presidente de la Nación para hacer uso y desuso de presupuesto y partidas presupuestarias de acuerdo a las necesidades que coincide? ¿Concidís en qué puede llegar a ser un poco incoherente desde el punto de vista del partido, más allá de las personas? No, no pasa por una cuestión de incoherencia del partido, creo que son cuestiones diferentes que se están discutiendo en ámbitos diferentes. ¿En esto vos coincidís? Por eso te digo, depende para qué. Acá también a nivel municipal, como a nivel provincial, con todas veces hemos delegado el Poder Legislativo facultades al Poder Ejecutivo para que lleve adelante determinadas acciones. En otros aspectos, cuando es necesario, cuando hay una emergencia y el Poder Ejecutivo necesita esa delegación de autoridad, se ha hecho. En este caso me parece que a nivel nacional también hay una crisis sin precedentes. Creo que la gente eligió y ahora hay que darle las herramientas al Presidente para que pueda llevar adelante las acciones necesarias para resolver la crisis de la manera que la gente eligió, siempre con el control del Congreso de la Nación. En el día de ayer se votó en la legislatura pampeana este proyecto del Ejecutivo Provincial que proponía la emergencia en obra pública. Los opositores no acompañaron tampoco, se está viendo esto también. A nivel nacional, acompañar la delegación de poderes y cuando venimos al territorio, no acompañar la delegación de poderes. Entonces, ¿coincidís en que no, en La Pampa, o pensás que en La Pampa la crisis no es tal como para tener que acompañar en este proyecto que planteaba la emergencia de obra pública que estaban pidiendo distintos sectores en la provincia de La Pampa? Yo no voy a hablar por los diputados, obviamente sé por qué tomaron la postura que tomaron, pero acá no es esa la lectura de que allá apoyan el ajuste y acá no le dan las facultades delegadas al gobernador. Acá el problema estaba en qué estaban incluidos dentro de esas obras y cómo se manejó el proyecto y volvemos a lo mismo. Nosotros somos oposición, nosotros tenemos que controlar. Me parece que están en todo su derecho porque ellos representan esto, la oposición tiene que controlar.